Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya me conocen, soy Alex Garza de Multimedios y los invito que todos los jueves a las 8 de la noche, pues tienen que sintonizar por Facebook Live el programa de mi amigo Manuel Armando. No se lo pueden perder porque va a tener todas las estrellas que hay en Houston. No se lo pierdan, recuerden, jueves a las 8 de la noche por Facebook Live.